Las huachas se producen, llegó la expo Showcar Los carros al piso y el buffer a sonar Los turros desfilando por toda la peatonal Ella solo quiere que la invita al expo Showcar Por la costa Showcar, por la costa Showcar Desde Santa Teresa no fuimos a San Bernardo Se pica que se pica y sumaditos al bardo Y si pinta la sirena que escondan los cigarros Esa nena está pidiendo un poco de gasolina Un nofi bien costeño y su pilu de locutrina Las gatas malas miran porque ella es una divina No compra con cualquiera la gilada ni cabida Encima prepara bebida, una de rondo de tequila Con el locurón de gira, no paramos en una esquina Andamos full adrenalina encima Cuando se menea ya mueve toda la cocina Y su gato está quebrado, ni siquiera se imagina Que cuando él está durmiendo me la llevo A la tonina y calavera no llora Encima trago unos hielos para la conservadora Y toda una exploradora cuando se presentó No dijo que era tu señora Mala viva Hardumbora así que guacho repete La costa se forrea los 147 y la motora mil por hora Escucha el motor del falcón hace rugir toda la zona Por la costa Showcar, por la costa Showcar Desde Santa Teresa no fuimos a San Bernardo Se pica que se pica y se un maldito salvardo Si pinta la sirena que escondan los cigarros No tiene premio el que abandona y los pibitos nunca fallan Después de toda esta gira terminamos en la playa Así que ponete la macha, deja caer la toalla Que te entro en la ruta como media atalaya Con esa triquini se te marca toda la raya Triple de Kimi ni ese piquete que desmalla Toda una bandolera, les gusta que le digan! i Las ruachas se producen lagó la expo Showcar Los carros al piso y el búfer a sonar Los turros desfilando por toda la peatonal Ella solo quiere que la invita al expo Showcar Por la costa Showcar, por la costa Showcar Desde Santa Teresa nos fuimos a San Bernardo Se pica que se pica y su maldito salvado Y si pinta la sirena hay que esconder los cigarros